¡Suscríbete al canal! 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 Los leones de sus lombrejas montañas Al verme sufrir, sufrirás Al verme llorar, llorarás Al verme sufrir, sufrirás Al verme llorar, llorarás Al verme llorar, llorarás Música Con la menor, con la mayor, no sé con cuál me voy a quedar Mejor sería con la dos para saber 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 Vamos Marisita Mejor sería con la dos para saber 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 Gracias por ver el video.